Cracks, como todos sabemos la temporada en Europa está en pausa mientras se juega el Mundial de Katara. Sin embargo, esta situación puede ser muy buena para algunos de nuestros jugadores que están saliendo de lesiones. Uno de ellos es Luis Inisterra que en su primera temporada con el Leeds se ha logrado destacar, aunque sabemos que puede dar más y en entrevista con Soccer News aprovechó para recordar su paso por el Feyenoord. Fueron cuatro años maravillosos, también hubo momentos duros, pero los superamos juntos. Estoy muy agradecido con el Feyenoord y con todo el club. Estoy feliz de que el club me haya ayudado a crecer como jugador en todos los sentidos. Nunca lo olvidaré. Les recordamos que Inisterra en Feyenoord sufrió una ruptura de ligamento cruzado y el club estuvo ahí para apoyarlo. En cuanto a nuestra sele, a pesar de no estar jugando el Mundial, sí ha tenido un buen arranque en la era de Néstor Lorenzo. Tres victorias en tres partidos amistosos. Y sin duda, las cosas pintan bien para lo que se viene en 2023, que es el arranque de las eliminatorias para el Mundial de 2026. Por eso, Ramón Yesurún habló sobre el nuevo director técnico con Caracol Radio. Yo creo que ha sido un proceso que le ganamos al tiempo. Se han jugado tres partidos, pero al mismo tiempo, en la última, la de noviembre, donde solo jugamos un partido, un hecho significativo que me gustó mucho y es que el técnico tuvo ocho días de estar con ellos solos en entrenamientos. Eso es importante y que no se ve. Cuando llegan las eliminatorias, todo es muy rápido y eso indudablemente va a repercutir más adelante. Y esperemos que sí. Y mientras que Yesurún hablaba bien de Lorenzo, el profe Pekerman aprovechó para recordar su paso por nuestra selección y todavía sigue queriendo tanto a Colombia como nosotros lo queremos a él. Yo sé que todas las cosas a veces pueden tener un principio y un final, pero lo que nunca va a tener un final es el amor por Colombia. El amor por toda la gente, por todo lo que nos brindó. Saber que uno hizo todo, dejó todo por esa camiseta, por esos colores, por esa necesidad de poder demostrar lo que verdaderamente es y que lo sigo pensando. A todos los futbolistas que participaron, que soñaron tan bien, que lograron un gran objetivo. Pasando a nuestra liga, luego de que les contáramos de una posible salida de Alfredo Darías como director técnico de Santa Fe, hoy el mismo uruguayo confirmó la noticia en rueda de prensa. El presidente ha hecho lo posible e imposible para que yo desista de esta decisión. Hasta hace dos meses solo era un candidato en Peñarol. Lo hablé con el presidente. Era el primero que debía estar al tanto. A los jugadores les dije hoy. No debe afectarnos. Ahora tenemos un sueño. ¿Cuánta gente adhería a todo por estar donde estamos? Esto no es excusa. Hoy por hoy, el director técnico de León ha logrado que estén dependiendo de sí mismos para llegar a la final de la liga. Le quedan dos juegos ante Pereira y Millonarios para pelear por un nuevo título y conseguirlo sería la mejor forma de despedirse. En cuanto a Millonarios, que es el segundo del grupo y también depende de sí mismo para llegar a la final, el pisito Restrepo, que por cierto es nuevo entrenador de Jaguares, dijo esto en el bar de Caracol. Los Millonarios es un reconocimiento al proceso que llevan con el profe Gamero y su idea de juego, que hace poco tuvo la posibilidad de campeonar en la Copa. Esos son los que veo cercanos, a menos de que pase algo extraordinario. Hoy, Willeck Indio juegan a las 8 pm el partido de vida del segundo cupo del ascenso para la liga de 2023. Cristian Zapata no seguirá en San Lorenzo para el próximo año y los rumores de un regreso al fútbol profesional colombiano aumentan. Linda Caicedo es protagonista del museo que colocó la FIFA para el Mundial de Qatar 2022, junto a leyendas como Pelé. Cracks, mañana se enfrentan nuestros dos canales hermanos, es decir, se enfrentan México versus Argentina, Cracks México versus Cracks Argentina en el Mundial y las cuotas que hay en Rochebet son una locura. Si hay un empate casi que pueden cuadruplicar el dinero que apuesten, si van por México casi que pueden ganar 7 veces lo que apuesten y si son de los que creen que va a ganar Argentina pues pueden ganar 1.5, eso es lo que apuesten. Y no solo eso, los tiros de esquina, cómo van a quedar las cosas en el primer tiempo, cuántas amarillas se van a recibir y muchas cosas más con las que se pueden divertir apostando en Rochebet. El link se los dejamos en la descripción como siempre y recuerden que este tipo de actividades son para mayores de edad. Es mejor creerle las estadísticas así que primero piensen y luego si jueguen en Rochebet.co ¡Suscríbete!